¡Preparaos! ¡Es el Gameplay Day! Espero que lo vayáis a gozar enormemente este día de hoy con multitud de vídeos diferentes y bueno, también con sorteos en Twitter, quiero que esto lo sepáis y lo recordéis, os he avisado ya y sigo avisando para que nadie se quede sin. Y es que vamos a sortear multitud de juegos desde la cuenta de arroba mayorcetgaming y arroba mayorcet, seguid ambas cuentas que son los requisitos básicos para poder participar y bueno, metedle un buen RT a todos esos mensajes donde aparezcan en los videojuegos que queréis, ¿no? Entonces, nada, sin más, espero que lo vayáis a gozar, va a ser un día intenso y luego, ya sabéis, esperad ese día 10 de San Mayorcet. ¡Empezamos! ¡Gracias!